Oh, la barra Ah, amigo Ah, la cantidad Bajate acá, bro Sí, sí, sí Uy, empezó, empezó Uy, estos están tirando piedra Uy, la corrida, la corrida Sí, sí, sí Uy, no, se puso en rojo justo Con un botellazo por el tremendo ¡Viva! 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 ¡No! ¡Viva la mierda! ¡Viva la mierda! ¡No! ¡Viva la mierda! Yo te decía que la boca era malo, boli Ah, viva, es terrible, ¿no? ¡Ah, viva! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! 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 Bueno, gente, estamos acá con Mati. Bueno, vivimos en un lugar donde es supuestamente neutral, pero se cobran en el sector más que nada Boca. Y bueno, Paco y Pincho están más para allá. El verdadero neutral, están entre los hinchas de Boca y los hinchas de Pluminense. Así que bueno, vamos a intentar comentarlo en el mismo tiempo. Así que bueno, vamos a ver si se puede porque hay pocos lugares también. Así que bueno, no te comunicamos. ¿Tribuna neutral está? ¿Tribuna neutral está? No sé, no sé, no sé. ¿Tribuna neutral está? No te escucharon que había haber tribuna neutral y nada, cabrón. gimnasia, ¡no te escucharon que sabrosos y nada más! ¡VAM機, no te escucharon y nada más! Vámonos se lesen que tenemos que ganar. La gritería que hay es impresionante. Es terrible, es terrible. Nunca viví algo así como esto que estamos viviendo ahora. Nunca, nunca. La guerra de la dosis. Ya tengo 30 años de cancha y nunca estoy tan sordo como hoy. No, no, tremendo, tremendo. Pocera que estamos increíbles. ¡Amadiku! ¡Amadiku! El partido va a salir. Uno a uno. Empate. Para mí salimos cero a cero ganados por penales. ¿Cómo ganaste el partido? Gana el Fluminense dos a cero. Para mí también. El Fluminense. Faltó la camiseta de Rive. ¿Eh? Faltó la camiseta de Rive. ¿De Rive? No, por la duda, por la duda. Me gustan los desplegantes porque no hay racismo, no hay confusión, son amigos. Pacífico. Hace muchos años, muchos años, muchos años. Hace muchos años, muchos años. Desde que comenzó un canal, pequeñito, unos 6 años, 7 años atrás. Siempre me gustan mucho de ustedes. Gracias. Vale, me entiendes. Vale, me entiendes. Vale, me entiendes. Vale, me entiendes. A cabane, a cabane, a cabane. Vale, me entiendes. 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 Y al centro Y al centro Y al centro Allá vuelve Allá vuelve ¡No! ¡Gracias! ¡Adiós! 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 ¡Si! Entre Sarache y Urgente Bueno no puedo jugar más Estuvo regalada la pata de Fabra El gol vino por ahí Me pareció el gol que le hizo River al Flamengo Pasa el medio y el gol le borré Hace mil años que no damos vuelta el resultado ¡Oh Dios! ¡Adiós! ¡Respalda, Fabra! Fabra es horrible Estamos jugando arriba Y el Flamengo se salió a comerse el partido Sí ¡No, no! Felipe Melo Felipe Melo Felipe Melo no lo puedo ni ver Ni en este contexto No, no, no Sin manjar Que nochecita, Fabra Que nochecita, Fabra Que nochecita, Fabra Que nochecita Una buena Una buena hace Fabra Dejá de jugar para atrás La concha, tu hermano Que nochecita Que nochecita Que nochecita Que nochecita Que nochecita Todos los días jugando al fútbol Que nochecita Que nochecita Que nochecita Que nochecita Que nochecita Que nochecita Dejá de quedar erlebt y entra el pibio Veneto Dicen que a Boca no le esta saliendo una porque la verdad que estan refugiados atrás se estan mandando toda la cagada los del club Estan todos re confiados Están re confiados Están re confiados Para mi A nosotros ya nos paso Están confiados ¡Gol! 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 ¡Bien! 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 El Fluminense en el segundo tiempo planteó mal, merecido en Patebol Se confió, se confió, se confió, se confió, se tiró todo atrás, está mudo Está mudo, quedado mudo, estaban boludeando, estaban en un cumpleaños, en una fiestita, no entienden nada ¿Qué va? Chupame la coro, ¿qué va? ¿Qué va? ¿Alguno del segundo? Adelante, Gabriel ¡Gol! 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 ¡Gol como la veo creo que lo pueden ganar cualquiera los dos en el arco no los que es jugar tanto 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 1 2 2 3 ¡A la infierta! ¡A la infierta! No, voy a morir un infarto. Ni Langoni ni Benenetto estaban corriendo, bludo. Si van a entrar y no van a correr, no, si. ¡Ale, Boca! ¡Ale, ale, ale! ¡Ada la concha de tu madre! ¡Mano! ¡Penal! ¡Eh! ¡Ya tenés que ir a ver! ¡Hijaos de putas! ¡Ya tenés que ir a ver! No entendí, no entendí por haber echado. Roja, Fabra. La verdad que ni vimos, ni sabemos qué pasó. No se ve, no se ve qué pasó. ¡Dásela a la mano, Almirón! ¡En la mano, dásela, boludo! ¡Eh! ¡Eh, pegó sin pelota! ¡No se ve! ¡Ah, chivón, hijo de mierda! ¡Levantate, pelotudo! ¡En contra, pelotudo! ¡No se ve una pelotuda, igual! ¡Pero que se levante y no levantás! ¡Tiene dispuesto! ¡No! 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 ¡Hanzo, qué de mierda, qué mierda jugá, Hanzo! ¿Por qué nos mandó de 9 ahí? ¡Oh! ¡Qué hace, boludo! ¡No! ¡Dale, Boca! ¡Dale, Boca! ¡Dale! ¿Qué pasa, Figali? El número que llevaba la pelota para delante. ¿Por qué juegas acá, boludo? ¿Por qué juegas acá? ¡No termines! ¡No termines! ¡No termines! ¡No termines! ¡Por qué trabajo! ¡Que trabajo! ¡En dónde objetos! ¡En dónde objetos! ¡Al人 e tomatoes! ¡Quenos años esperamos! ¡Quéة!!! ¡No memoria a él! ¡Vamos regresar! ¡In cambio cabeza, veel... ¡Vamos! Bueno gente, llegamos al final del video. Lamentablemente nos tocó perder. En el 2019 le tocó a River, ahora nos tocó a nosotros. Lamentablemente parece que no se nos puede dar la concha de su madre, la final a boca de 2007 que no salimos campeones de Libertadores. Tres finales seguidas perdiendo. Lamentablemente no pudimos estar los cuatro juntos, que era lo que más quería, porque siempre queremos dar el mensaje de somos reales enemigos. Justo el sector que nos tocó, había muchísima gente de boca. La parte en que estábamos Mati, nos ves uno de fluminense y la parte en donde están ustedes, están en el medio de la dedicada. No llovió cerveza por todos lados. Vinimos a pasear, como ustedes fueron a pasear a Lima. Nos lo prometieron, lo cumplieron. Los dos perdimos 2 a 1. A veces se gana, a veces se pierde. Es una final. Es un tiempo extra. Peor sería perder contra tu clásico. No quise decir nada. Estoy llamando a la gente de boca. Soy el único chascarrillo que tiro. Tengo un montón. Me parece el miércoles de boca a San Lorenzo. Hoy creo que yo está. Estamos haciendo el cierre de muy lado, ya van como 7 minutos. Yo no quiero hacer más chistes, ya estamos. A mí también me gusta que juegan con el 7, ya no me empiezo a decir más nada del 7. Ganamos 6 finales, perdimos 6 finales. La próxima es o la séptima ganadora o la séptima primera ganadora. Almirón, pregunto. Spoiler. ¿Sí tiene que seguir o no? En el avión, tiene que ir a otro avión, aparte. Ok, listo. Te quiero agradecer, loco, a los jugadores que nos llevaron a la final. Porque bueno, las finales se pueden perder o se pueden ganar. Pero la verdad que la experiencia de llegar a la final, se notó que dejaron todo, la mayoría dejaron todo. Sacando a una boludez que hizo Fabra ahí, que la verdad que no lo pude ver bien, bien, bien. Pero si fue la expulsión que todos dicen, fue un boludo. Si es la expulsión que yo veo, creo que es fin del ciclo para las favoritas. Ya tendría que decirlo hace rato. Pero la verdad que un agradecimiento oposta a todos los jugadores de Boca que nos llevaron a la nueva final. Bueno, no soy yo. Bueno, no queremos dejar de agradecer también a la Junta de Esport, que nos trajo. Sí, que nos trajo y nos devuelve ahora. Nos trajo y nos va a devolver. Sí, nos tiene que devolver a otro país porque está complicado. Bueno, nos veremos para el partido con DMK.